hola qué tal chicas y chicos cómo están bienvenidas bienvenidos a este su canal sabijo aquí el día de hoy vamos a hacer pizza vegetariana pero va a ser cuadrada entonces comenzamos tengo aquí dos tazas de harina integral yo compré de esta harina en el súper la compré en soriana y obviamente pues trae más fibra seguramente creo que sí vamos a ver voy a poner también una cucharadita de sal yo le voy a poner de esta sal con flores una cucharadita una cucharadita de polvo de hornear o polvo para hornear voy a mezclar y a continuación le voy a poner 90 gramos de mantequilla los 90 gramos de mantequilla ya están pesados son estos que están aquí 90 gramos y vamos a ir aplastando los en la harina ya que quedó nuestra harina tipo arena así como arenosa voy a agregar aquí tres cuartos de taza de leche yo no utilizo leche de vaca le voy a poner leche de almendras es lo mismo ustedes utilicen la que ustedes deseen bueno ya que tenemos nuestra masa vamos a extender obviamente hay que poner harina para poder extenderla para ponerla sobre nuestro yo la voy a hacer rectangular por eso no importa cómo cómo la vaya extendiendo el hecho es que quede extendida así es como quedó la masa de forma rectangular ahora lo siguiente que le voy a poner es la salsa de jitomate yo tengo esta salsa para pasta entonces es lo mismo para mí la salsa de tomate es la misma solamente cambia el sabor y como tengo esta pues la voy a utilizar como base o para pizza esta salsa de tomate trae champiñones que está bien yo le voy a poner más entonces ya que le ponemos la salsa lo siguiente es ponerle las verduras le voy a poner champiñones pimiento morrón jitomates cherry unas cuantas hojitas de espinacas estas son espinacas baby yo no tengo queso mozzarella tengo este queso que es monterrey jack cheddar es monterrey suave y asadero y eso es lo que le voy a poner le vamos a poner también si gustan chilitos jalapeños yo tengo esos no pican por eso me atrevo a ponérselos le van a dar un rico sabor ahora si voy a hornear a 200 grados centígrados por unos 20 minutos bien chicas y chicos ya está aquí mi pizza rica deliciosa que me dice pruébame pruébame entonces voy a cortarla no tengo cortador para pizza pero con un cuchillito va a ser suficiente porque como todo esto va a ser para mí pues la voy a partir en cuatro voy a probar buen provecho deliciosa deliciosa la masa quedó perfecta si ustedes la quieren hacer un poquito más gruesa yo con esa delgadez para mí está bien está crujiente le voy a poner de esta salsita macha que hice para ver que tal ay Dios mío todavía más rica con esa salsa macha bueno espero que les haya gustado muchas gracias por ver por comentar por suscribirse por darle dedito arriba que a mí nada me cuesta yo les mando muchos besos hasta la próxima bye bye gracias 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 Gracias.